Hola, ¿cómo están? Vinimos a ofrecer nuestros servicios que ofrecemos en Puerto Iguazú. Somos la agencia Sol Iguazú Trismo, que está en el centro. Y nada, más que nada ofrecemos nuestros servicios que somos una agencia de receptivos dentro de la ciudad de Puerto Iguazú. Y ofrecemos los traslados y instrucciones que más se venden dentro de la ciudad. Bien. Además de las cataratas del Iguazú, ¿qué otros atractivos suelen vender desde la agencia? Y vendemos mucho lo que es cataratas brasileras también, dentro de la provincia de Temo, lo que es Minas de Banda, Ruinas San Ignacio. Y sobre todo lo que le interesa más a la gente es la yerbatera. Así que hacemos los tres servicios en un día. La gente se estuvo acercando, consultando, ¿qué es lo que más quieren saber? Sí, por suerte se acercaron muchas personas, mucha gente vinieron a preguntarnos, a llevar nuestros cojetitos. Y le interesa saber si nos gustamos más que nada siempre en el traslado. Y si nos hacemos los traslados de Brasil, de Catarat Argentina, qué otros servicios ofrecemos. Por ejemplo, como Catamarán también ofrecemos. Y nada, le damos unos regalitos y se van súper contentos. Bien. ¿Van a participar mañana y pasado de la ronda de negocios? ¿Y con qué expectativas? Sí, sí, participamos mañana y el martes también vamos a estar acá, en la ronda de negocios con mis compañeros. Así que nada, estamos súper contentos.